Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. La institucionalización de las guardias rurales marca el inicio de la desaparición de las corporaciones policíacas municipales de Michoacán, que se encontraban minadas por el crimen organizado, señaló en Tepalcatepec el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Fue entonces que decidimos constituir la fuerza rural, que en pocas palabras vendrá a sustituir y reemplazar a las fuerzas de seguridad municipales que tenían debilidad institucional. Varios de sus elementos cooptados por el crimen organizado. En este municipio donde desde hace más de 25 años, no se tenía la visita de un presidente de la República. Peña Nieto felicitó a quienes hace 15 meses iniciaron las autodefensas para propiciar que Michoacán hoy esté de pie y con todo el respaldo de la Federación para recuperar la tranquilidad y el desarrollo que requiere. Michoacán está de pie, su gente quiere paz y orden, su gente quiere desarrollo y progreso. Y aquí estamos, como gobierno, ayudando y apoyando este esfuerzo colectivo de los michoacanos. Sepan, y aquí lo reitero, que tienen en el presidente de la República a un aliado en el que siempre podrán contar con él en todo momento. El mandatario federal acudió a Tepalcatepec a tomar protesta a la Comisión Cuenca-Tierra Caliente, situación que a partir de hoy permitirá que casi un millón de habitantes de esta región puedan acceder a los beneficios de sus más de 380 millones de metros cúbicos de agua. Los pobladores de esta región, casi un millón de habitantes, no podían hacer uso del recurso hídrico. Y esto ha cambiado a partir de decretarse la constitución de este Consejo de Cuenca que estará definiendo cuáles son los proyectos que se apoyan y que puedan utilizar 380 millones de metros cúbicos que son con los que se dota a este Consejo de Cuenca de Tierra Caliente. En el marco de este evento, el Ejecutivo Federal también hizo entrega de 30 ambulancias y unidades médicas que darán servicio de salud en los 30 municipios de la región de Tierra Caliente. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.